Música Ya se ve así lo que hago al destino oriental, topeando despacito como bailando tal vez Un trozo de aguas floritas para echarle a las guayas, un paquete de panilla que a todos compilaré Y esa noche de alegría no nada jamás mejor, en el rancho y en la cancha hasta plasito bailaré Baila el saludo a la salsa ¡Como este peguenito! Ya te he venido a la guayas, para hacer la trupida ¡Eso! ¡Y así es! Bailamos, 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 con la música de la cabecina Esta noche que hay baile en el gancho y en la camilla Chállame el dedo, me paso a sanguear y lo bailaré Chállame a mi longea, le tiro ni en paz, topeando despacito como bailando tal vez Un trozo de aguas floritas para echarle a las guayas, un paquete de panilla que a todos compilaré Y esa noche de alegría no nada jamás mejor, en el rancho y en la cancha hasta plasito bailaré ¡Para echarle! ¡Para echarle a la cancha! ¡Eso! ¡Como dice mi guayito! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Habrá ir con la vaina! ¡Para hacer la trupida! ¡Para hacerla trupida! ¡Oy bonito!